Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy te damos con otro capítulo. Ahora sí vamos a comenzar la campaña de Gees of War 5, a ver hasta dónde llegamos. Personas ahora encuentran un juego procesado, pero no, eso, nuevo. Vale, perfecto. Nuevos datos, como pueden ver no he empezado nada de la campaña, así que no sé qué rollo vaya a pasar. Así que espero, mis amigos pajarunos, mis amigos geniales. Ok, aquí empieza la presentación del juego, vamos a ver qué nos tienen que presentar. Game Studios de Xbox y The Coalition, vale. Ok. Ok, me imagino que son, esto es como esas películas donde te muestran la estructura de algún ser vivo. Me imagino que es la estructura de algún ser vivo, porque está cambiando. Están bien, eso no recuerdo, pero son vasos sanguíneos creo, y se están mutando, mira, están mutando en algo. Supongo que es lo que le pasaba a los seres humanos en el Gees of War 4. Es donde le empiezan a hacer los cristales precisamente, entonces empiezan a mutar y su cuerpo empieza a cambiar en otra cosa, vale. En otra cosa maligosa. Vale, vamos a ver qué pasa. Ojo, ojo, parece el interior de una bestia, ahí se está transformando, mire, 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 ya está cambiando. Eh, qué asco. Esto no es apto para gente que tenga poco estómago. Quédeme que yo tengo poco estómago, pero creo que todavía lo tolero. vale, la sangre, ahí está, miren, un corazón ok, esa es la amiga de JD, ¿no? ahí está, miren, Kate vale, ¿a dónde vamos? ok, supongo que es una pesadilla mira nada más la calidad del video, está genial Kate no está lista, apenas puede estar despierta no te preocupes por ella, estará lista vale bien, ya casi llegamos a las coordenadas de Bear bienvenidos a Asura ok, Asura, la isla donde se eliminó la reina, mira ¿qué rayos venimos a buscar aquí? ¿alguna respuesta sobre la reina? ¿cuánto tiempo tiene que la gente no viene a esta isla? ¿cuándo fue la última vez que dormiste? supongo que un veterano le va a enseñar bien a ella unos buenos ocho o nueve minutos ¿tienes pesadillas? ¿esto mejorará? se vuelve tolerable o sea, no la respuesta fue no muy bien, a ver qué conseguimos vale un pojón, mira esos gráficos es hora de asegurarnos para bajar hasta que te cagas ¿y quién saltará primero? tú no en definitiva tú no Del, estoy bien, ¿sí? claro que sí no está agarrada oh, mierda gracias es nuestro turno, Sam entendido esperamos aquí arriba nos vemos oye Dave ¿vienes? oye Dave ¿vienes? ok, ya control, vamos a entrar ya desde aquí lo puedo controlar es el reglamento y ya estamos acabando con algunos de ellos si Jim lo desconoce no lo lastimará es mi decisión ¿de acuerdo? si a la primera ministra no le gusta que me grite cosa que se creara no, el efecto del agua miren nomás si esto es muy obvio no estaré ahí de vacaciones lanzarán un prototipo antiguo del martillo del alba y según tu información uno de los silos sigue intacto, ¿verdad? si, según ellos lleven a Dave a una sala de control operativa él se encargará de la secuencia de lanzamiento encuentro un silo de cohece vale, vamos a empezar hago una pequeña pausa aquí chicos para comentarles de que sean bienvenidos al canal yo soy su amigo Beat y no se les olvide participar en el sorteo de la copia de Gears of War 5 solamente poniendo en la parte de los comentarios del video anterior donde hablé de la copia y el inicio del juego quieren describir quiero mi copia de Gears of War 5 ¿vale? mmm, interesante avancemos sin miedos y total vale buena respuesta vamos a usar la plataforma el plan de Bird para lanzar un satélite desde aquí parece estar a medias bueno, los planes a medias son la especialidad de Bird ¿cómo se dio cuenta Bird de que tenían un satélite por mi padre antes de morir le contó a Bird algunos secretos de la CGO y en esta isla hay un montón recoger apunta y se recoger como ah interesante ese es nuevo interesante vale oh dear ya empezamos con los moveteos vale me la llevo un póster basura interesante ok vamos a leer esto porque lo voy a leer ya por dios hay que pasar muy bien vamos no le pudo haber sido con el láncer pero también el cuchillo funciona atrás sigue cayendo carajo adivina quién ley envía una descarga y veamos a qué nos enfrentamos ahí están oh rayos bueno acabemos con ellos a cubierto no pensé que era uno de ellos no carajo que me disparo hay carajo es historia una fuerte pendejo el que me disparo ya tenemos descarga más drones sale granada de fragmentación la voy a guardar no la voy a alocar no conviene alocar chico al menos no todavía un carajo bronquete todos muertos vale se me trajo el arma no pasa nada muy bien eran todos vale confirmado el enterramiento de asura está activo mierda bien cóndor en el aire avísenme si necesitan refuerzos lo tenemos bajo control por ahora desde afuera vamos tenemos que encontrar uno de esos hilos si es que el enjabre no los ha destrozado ya podríamos bajar por aquí por acá por donde por ahí bien acá hay algo que es esto ah interesante como enviaba ya no recuerdo ah lo olvidé ah ahí está vale sirve bastante bien la función me parece algo interesante ¿quién se vería bien después de haber soñado eso hay muchas colmenas activas en todas partes hay un cementerio erosionado por mayor razón hay que activar el martillo de la alba esperamos que un granadero atrás mierda te veo ayuda ayuda dale que así me matan cabrones ahí hay otro no ¿qué haces? ¿qué te sale de la cobertura loco? vale bien parece que no hay más al menos no todavía me la llevo vale bien volvemos con cuidado están saliendo de ese nido hay que meterle una granada fuera ropa nido destruido muere cerdo los efectos de luz están geniales no me había fijado no me había fijado no hay nada más lo tengo hola muy bien nos encargaremos de todos un momento murió oigan oigan estamos en un silo verde encontramos uno de los hilos pero está destrozado pues hay dos más una sigue operativa espero que tengas razón ya pusimos fin a la guerra una vez en esta isla cuando logremos activar este satélite en el martillo podremos hacerlo esa es la idea viejo amigo control bueno seguir derecho no es una opción cuánto queda de base vamos a explorar ustedes vayan a la derecha marcus y yo iremos a la izquierda encontraremos esos hilos suena bien pero sigamos en contacto estamos seguros de esto dos hilos dos caminos alguna idea mejor no sé pararse me quitas la ventaja la escotilla baja grandioso esto parece un tipo de túnel de escape pero viene de un silo solo hay una forma de saberlo balas muere pendejo ¿a dónde? ¿a dónde se fueron? ¿hay más? siguen presionando ¿qué rayos se acusa babo? jeje espera no me estés jodiendo me salieron por la parte de atrás qué ojetes dale no pasa nada ven acá sin miedo compadre ¿a dónde se fueron? ¿hay más? siguen presionando los siguientes salen por detrás así que no pasa nada ¿qué acaso? no pasa nada lollipo ven aquí Apunta lá ese lluvio ¡Elimiten a ese Yubi! Buena Uy, hay demasiado Vale Era una ¡Elimiten a ese Yubi! ¡Elimiten a ese Yubi! ¡Elimiten a ese Yubi! ¡Elimiten a ese Yubi! Ah, ya ¿Lo ves, Dave? ¡Aquí vamos! Ok, parece que veo algo raro ¡Aquí abajo! ¡Ay, Dios! ¡Esto está! Vale ¡Uy, Dios! ¡Esto está ha venido muy feo! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Esto está! Buena campasi ¡Esto está! 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 No me voy a acercar No sé cuántos hay todavía Hay varios Debe haberlos Balas Retro lancers No me voy Ya vienen Vale Hasta aquí todo bien Avancemos No, 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 no Aguántate ¿Qué hace? ¿Qué hace, maricón? Ahí nas Mierda 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 Se mueve mucho el arma ya Demasiado No era como el otro blanco Vale, no pasa nada Lo tengo Vale, no voy a expresar mis balas a lo loco Así que vamos a Pelearles sistemáticamente Los tengo Vale, bien Vale Vale Podemos bajar Mierda Mierda ¿Un carguero? Control Los refuerzos vendrían bien De inmediato El cóndor está casi dentro De la casa De la casa ¿En serio? Muy bien Ahí van los refuerzos Tengo guardiales Y DR-1 ¿Cuáles prefieres? ¡Me envía guardiales! ¡Me envío! ¡Mierda! ¡Ah, excelente! ¡Ah, excelente! ¡Me mata, loco! ¡Ahí están! ¡Al fin! Tenemos autorización para redimiarlo. ¡Adiós! ¡Hay avionación en seguridad! ¡Gracias por la ayuda en este asunto! ¡Hey, Control! ¡Carguero derribado! ¡Gracias por la ayuda! Divis, uno de ustedes asegurará el área. El otro va con nosotros. ¡Vamos! ¡Recibido! Ven, suscríbete. Comparte este video. Ven a ver Gis. ¡Nos vemos en otro video!